Los fundamentos de este proyecto están vinculados con el desarrollo turístico por un lado y con la gastronomía por el otro. Es un proyecto que intenta plasmar nuestra identidad a través de leyendas bastante elegibles con una tipografía distintiva de una receta catamarqueña que se incluye en la carta o de un producto catamarqueño que se incluye en la carta de un restaurante, bar o algún negocio de suro gastronómico. ¿Cuáles han sido los fundamentos para llevar adelante este proyecto? ¿Cuál es la situación actual? La relación que tiene la gastronomía con el turismo. Nosotros tenemos una provincia con bellezas paisajísticas que son difíciles de encontrar en otros lugares y creemos que más allá de la predisposición cultural para recibir al turista, para abrir la puerta a nuestra casa, debemos ofrecerle también un poco de nuestro legado, de nuestros conocimientos, saberes culinarios también a través de la gastronomía. Muchas veces nos hace falta sentirnos un poco más orgullosos de lo que somos y eso también hay que plasmarlo en nuestra gastronomía que es vasta, es riquísima y tiene regambre incluso ancestral. ¿Ha podido tomar contacto con los propietarios de bares, de restaurantes? ¿Cómo han recibido esta medida ellos, este proyecto? Con algunos sí, en realidad he charlado porque muchos ofrecen productos regionales o recetas catamarqueñas en sus menús y en sus cartas, pero no está especificado que son propios del lugar. Entonces, tomando la experiencia de otros lugares, incluso turísticos, de regiones turísticas argentinas, donde se especifica eso, propende siempre a que nosotros en el recimiento que damos al turista le estamos ofreciendo una parte nuestra. Y eso lo han tomado sumamente bien. Hay una autoridad de aplicación que es una dirección que depende de la Secretaría de Turismo y que pretende regular este tipo de cosas y da un plazo, por supuesto, a los negocios para que adecuen sus cartas y para que las puedan incluir. Esto va a ser una forma también de impulsar a los productores catamarqueños porque muchos de este arte culinario está vinculado con la producción de especies específicas de nuestra provincia. Sin duda que sí. Bueno, ninguna acción es aislada. Todo se relaciona muchas veces con todo. Es decir, el turismo genera muchos ingresos a la provincia y potencialmente somos una provincia que podría sustentarse con el turismo también. Y eso también genera consumo y el consumo obviamente que propende la producción.